La primera protesta se registró en el Liceo Naval del Cantón Esmeralda, provincia del mismo nombre. Fueron los padres y familias de ese establecimiento quienes bloquearon el ingreso a las instalaciones de ese colegio. Para exigir, se respete la malla curricular y la modalidad de enseñanza de los alumnos, que supuestamente está siendo afectada por la transición que hace más de un año se ejecuta para convertirlos en fiscales. Exigimos que regresen los marinos. Los marinos nosotros estaban a cargo del Liceo Naval. Usted sabe que una disciplina tiene que ir acompañada de una buena educación. Hay muchos, muchos problemas. Hay problemas de drogadicción. Tengo 10 años a mis hijos estudiando aquí. Ha sido por la seguridad que nos han dado. Este lunes, en el Liceo iniciaban con los exámenes finales del año electivo, pero debido a la protesta registrada, se suspendieron. Este tipo de medidas, particularmente considero que no son las más acertadas, porque como ustedes sabrán, el Ministerio de Educación y la Constitución como tal, prohíben de que se paralice el servicio educativo. Y mientras aquello acontecía en la provincia de Esmeraldas, aquí en los exteriores, el Ministerio de Educación en Quito, también una delegación de padres de familias de diferentes provincias del país, llegaron a protestar. Nosotros no queremos ser una carga, queremos aportar, pero queremos que se mantenga la calidad y la identidad de los colegios militares. Tenemos que andar mendigando prácticamente hasta maestros. Más tarde, un subsecretario del Ministerio recibió una comisión y les aclaró que el acceso a la educación de los estudiantes está garantizado. El Ministerio de Defensa remitió al listado de aquellos establecimientos que en base a estos criterios consideraban que debían de permanecer con las Fuerzas Armadas y aquellos que podían ser entregados al Ministerio de Educación. A nivel nacional existan 25 unidades de esta clase, de las cuales 19 están a cargo del Ministerio de Educación y 6 bajo el régimen militar. Si la fiscalización llegó es para todos los 25 establecimientos. ¿Por qué tiene que existir privilegios y quedarse solo 5 colegios? A finales de este mes, el proceso de transición finalizará con el régimen Costa y en los próximos meses con el régimen Sierra. Alcibia de Sonofre, C. Televisión.